¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta mitad de semana, 29 de abril, a un paso de cerrar ya prácticamente este mes, vamos a hacerlo con condiciones de tiempo estables, al menos para hoy, porque mañana jueves, y sobre todo para el viernes, cuando comienza el fin de semana, las condiciones pueden ser diferentes para el estado de Jalisco, porque se estará acercando a una posibilidad de lluvia que está llegando ya a otros puntos del centro del país y que va a favorecer precisamente el desarrollo de más chubascos hacia la zona centro de la República Mexicana. Incluso va a alcanzar algunas partes del norte del país, en Chihuahua, en Sinaloa, áreas de Durango, incluso Zacatecas y más regiones de la zona centro de la República Mexicana. Por una parte, los chubascos en esta zona del territorio nacional. Por otra, esperamos el paso de un nuevo sistema frontal, que aunque débil, su paso será suficiente para dejar el desarrollo de algunas lluvias en esta ocasión para el noreste de la República Mexicana. Así que este cambio es bueno, sin duda, porque relaja un poquito las temperaturas. Eso no significa que no haya tardes cálidas, las cuales van a continuar lo que resta, por ejemplo, de este día, acompañándonos esas altas temperaturas en lo que resta de la semana, pero ya quizá con menor intensidad por esta posible lluvia que esté alcanzando a más regiones de la zona centro del territorio mexicano. Por hoy, todavía 41 la temperatura más alta estimada para Hermosillo. La playera Mazatlán espera 31 en la máxima para Zacatecas. El cielo parcialmente soleado, 25 grados la temperatura. Empiezan ya a reflejarse algunas lluvias que están estimadas para el día de hoy en áreas de Nuevo León, en Monterrey, con 37 grados en la máxima. Lloven para Ciudad de México, no para Veracruz. Hace calor también para Mérida, 39 grados, mientras que es el mismo valor que se estima para esta tarde en Villahermosa. Hablamos ahora de las condiciones locales. Temperaturas la máxima en los 32 grados para hoy en la ciudad. El cielo soleado y caluroso es el resumen que hemos hecho para Guadalajara en las últimas semanas, pero la situación puede cambiar cuando comience el fin de semana, como ya lo mencionaba. Esta noche 24 grados en la temperatura. Incluso a partir de mañana, 30 de abril, cerramos el mes con el desarrollo de algunas lluvias, en una posibilidad que no es mayor. Es de apenas el 30%, pero que la vamos a considerar para algunos chubascos el día de mañana. También para el viernes y luego desaparece de forma importante a partir del próximo sábado. Así que a partir de esa fecha recuperamos la tranquilidad y sostenemos tardes calurosas. Mañana todavía 33 grados en la máxima, mientras que la tarde del viernes serán 30 en la máxima. Para Puerto Vallarta, 30 grados la temperatura más alta para el día de hoy. En Ciudad Guzmán llegarán a los 32 grados, mientras que en Tepatitlán sin lluvia todavía la temperatura estará llegando a los 32 grados. Y antes de que empiecen a formarse estos chubascos, contamos con condiciones de cielo soleado, lo mismo que en Lagos de Moreno. Para hoy por la tarde, suma la temperatura 31. Hablamos de las ciudades en las que sí se estiman algunas lluvias. Y en ese pronóstico entra Puebla Capital con temperatura máxima de 28 grados. Soleado para Querétaro, escasa nubosidad en Morelia, caluroso por supuesto. Y lo mismo en Cuernavaca, en donde la temperatura más alta estará llegando a los 35 grados. Hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo como una primera entrega. Regreso con más detalles un poco más adelante.